La cantidad de basura que se produce en Pérez Celedón hizo que los encargados del trabajo de ambiente busquen acercamientos para impulsar iniciativas que vengan a colaborar con el buen uso de los desechos. Uno de estos acercamientos se dio con el Centro de Atención Integral. La producción de abono orgánico es uno de los aspectos que se está apoyando. Bueno, primero son altos centros generadores de residuos, o sea, todo lo que aquí se pueda reutilizar, todo lo que aquí se pueda valorizar es sumamente importante porque son muchos los residuos. También contarles que aquí estamos ahí pasito a pasito con un proyecto en lo que es abono orgánico a partir de los residuos porque son también gran cantidad de residuos que se generan. Eso sería un alivio grandísimo tanto para el servicio de recolección, lo que es el costo, y es un material que se puede reutilizar dentro de las mismas instalaciones. Ya se realizó una capacitación en temas orgánicos y esperan comenzar a sacar frutos positivos en un tema tan importante como es el manejo de los desechos y la protección del ambiente. Ahí vamos, ya tuvimos una capacitación con ellos, ya tenemos que venir a darle seguimiento al proyecto, empezar a hacer camas y ver qué sistemas podemos desarrollar con eso, hacer algunas pruebas tal vez con lombricompost y otros sistemas ya que sea por medio del compostaje. Pero ya han avanzado mucho en el tema de separación, dentro de las instalaciones es bastante, ya hay mucha gente capacitada, gente consciente, lo que es el orgánico ya se está separando de, digamos, muy buena calidad en términos de que no llevan muchos residuos no orgánicos como plásticos o cosas que lo hacen, que lo contaminan y dificultan el proceso, ellos ya van bastante avanzados en eso. Y es que en el cantón existen grandes centros de generación de desechos, en los cuales hay que trabajar en forma urgente, comentó el funcionario. Posiblemente, digamos, está uno de los grandes generadores de residuos. No tengo, digamos, los datos de todos, sabemos de algunas panaderías o algunos ya centros comerciales, un ejemplo como el mall, que se encuentran muchos, digamos, muchos locales comerciales, que también son grandes generadores, pero digamos que ya es un tipo entre comercial y otras cosas y esto sería ya meramente un centro donde es el, digamos, el abastecimiento a las 1.200 personas, que son los que generan los residuos. Las capacitaciones en cada uno de los centros productores es un aspecto fundamental. En cada centro de generación ir trabajando con ese grupo de personas, empezando lo que es evitar, reducir, reutilizar y que al final sea lo mínimo. Trabajamos con escuelas también, en algunos centros comerciales, se ha ido a capacitar con los centros comerciales para ir abarcando sus grupos de personas y que ese grupo de personas, cuando lleguen a sus casas, vayan multiplicando la información que se les está dando en su empresa, en su lugar de trabajo y que eso sea transmitido a una casa. Capacitar, informarse, conciencia, persona a persona, es un trabajo difícil. Los esfuerzos son grandes para tener un buen manejo de los desechos en el Valle del General y seguir cuidando lo más importante que es el ambiente.